La Biblioteca Pública Municipal Alejandrino Riscano le da información histórica de la conformación de nuestro municipio en sus 300 años de historia. Vamos a continuar dando información sobre las organizaciones que han hecho parte de nuestro municipio y que fueron parte relevante en la formación de nuestro municipio. La Asociación Scouts de Colombia. Los Boy Scouts Jóvenes Exploradores se funda en Colombia el 22 de junio de 1913 en la ciudad de Bogotá. Fue reconocida por la Oficina Internacional de los Boy Scouts, hoy Organización Mundial del Movimiento Scouts o MMS. La misión del movimiento Scouts es contribuir a la educación de los jóvenes a través de un sistema de valores basados en la promesa y la ley Scouts, para ayudar a construir un mundo mejor donde las personas son autosuficientes como individuo y juegan un papel constructivo en la sociedad, diseñando programas, planes y proyectos para colaborar en la formación integral y permanente de niños, niñas y jóvenes, fomentar su desarrollo físico, mental y espiritual e inculcarle virtudes sociales para hacer de ellos buenos ciudadanos, útiles a sí mismo, que presenten a su comunidad los servicios que ésta requiera y que cumplan con sus deberes para con Dios, la patria, su hogar y sus semejantes. Adicionalmente, la Asociación promueve el respeto a la naturaleza, la preservación del ambiente y la participación activa en la comunidad. Es así como en 1979 el sacerdote Héctor Polanco Gasca, párroco de nuestra comunidad, organiza los Boy Scouts Jóvenes Exploradores en nuestro municipio. La organización se conforma en una tropa que se le denomina la Tropa Cisnes, adscrita a la subregional sur de Pitalito en la jefatura del señor Luis Palacios, integrado por un jefe, subjefe y cuatro patrullas. El jefe local era el sacerdote Héctor Polanco Gasca, el jefe de tropa el señor Juan Carlos Rosero y su jefe el señor Víctor Félix Zayn. Y cuatro patrullas con guías, subguías y siete patrulleros cada una. El nombre de las patrullas eran, patrulla Lobos con el guía Mardoqueo Cañón, la patrulla Halcones con el guía Francisco Gordillo Pimentel, la patrulla Águilas con el guía Jesús Antonio Barreiro González, la patrulla Tigres con el guía Luis Martínez Tamayo, La tropa Cisnes, en el tiempo que funcionó, lo hizo con la premisa de realizar una buena acción diaria. Guadalupe, 300 años, porque el que no conoce su historia, no conoce su pueblo.